Bueno, vamos a evaluar a Tamara Asprela, entonces hay algunos aspectos que me parece que podemos rescatar de su exposición. Tres aspectos importantes que no son frecuentes, uno de los cuales es poner el acento en los materiales, porque ustedes saben que por lo general el guía de turismo se hueca en la anécdota de Poca Monta, en la vida privada, en la vida íntima de los personajes, que a pocos debe interesar, y no nos fijamos en los datos técnicos, porque hay que estudiar más para eso. Es fácil hablar de un chisme, pero es difícil conocer de la granulometría de un granito, de un mármol. Entonces la alumna se destacó porque se puso a estudiar los materiales, mármol, granito y bronce, que son los elementos constitutivos de la parte decorativa. La segunda cuestión que me parece importante, que no es frecuente, es establecer comparaciones entre monumentos, no solo quedarnos en lo que estamos analizando, sino poder confrontarlo con otros monumentos, con otros estilos para comprender mejor, porque ustedes saben que muchas veces entendemos cuestiones de la vida, en general, por el carácter de contraste. Sabemos lo que es bueno porque también conocemos lo que es malo, conocemos lo que es bello porque sabemos lo que es feo, si no, no tenemos punto de referencia. Entonces el trabajo comparativo es muy importante a la hora de poder analizar una obra. Y el tercer punto que me gustaría rescatar es que la alumna también se fijó en el trabajo de archivo. Es decir, es importante el trabajo de campo, venir al lugar, no basarnos burdamente en lo que aparece en el Google. Entonces es importante venir al lugar, pero también es muy importante el aspecto del trabajo de archivo, el trabajo de biblioteca, el trabajo de hemeroteca, que la gente le tiene alergia a las bibliotecas o a las hemerotecas porque pretende encontrar todo en internet. Entonces esa es la tercera cuestión que rescato. Así que te felicito y te pido que no te quedes en el examen en un sencillo trámite administrativo, sino que sigas investigando para que te sirva a lo largo de tu profesión y de tu carrera. Así que muchas gracias por participar de este proyecto. Gracias.